Hola, mi nombre es Daniel Martínez, diseñar Daniel Martínez, soy maestro de niños sordos, yo estudié una licenciatura en educación especial y actualmente trabajo como maestro de niños sordos en la Escuela de Audición y Lenguaje, CAME 15. Antes de iniciar mi carrera en educación especial, yo no sabía la existencia de la Escuela Normal de Educación Especial donde estudié. Yo llegué ahí de manera fortuita, preguntando qué carrera sabía. Decidí esta porque era básicamente la que tenía menos alumnos. Pasaron dos semestres y yo estaba muy inseguro en si esta era la carrera que yo quería para mí, pero decidí que era lo mejor y lo pude comprobar el día que nos llevaron a una escuela a practicar con niños sordos. La lengua de señas mexicana es la lengua que hablan las comunidades de sordos en toda la República Mexicana y tiene características iguales que las lenguas orales. Me refiero a un vocabulario en aumento, una gramática distinta. Obviamente no comparte algunos rasgos de las lenguas orales. La lengua de señas es una lengua visual, gestual, se expresa con el cuerpo, con el gesto, con las manos. Apenas hace unos años en México tiene reconocimiento oficial como una de las lenguas que se hablan en la República. Antes no tenía un reconocimiento. Entonces la lengua de señas empieza a difundirse, será 20 años atrás de manera más específica aquí en Sonora y son algunos espacios en donde se empieza a trabajar. Para mí ha sido toda una experiencia porque necesitamos entender que además de saber lengua de señas para trabajar con las personas sordas, pues este es conocerlos, involucrarte en la cultura, en la comunidad de las personas sordas. Conocerlos implica saber qué les preocupa, cuáles son sus necesidades, pero también cómo se divierten, a dónde van, cómo se reúnen, cómo festejan. Cuando trabajas con ellos es muy apasionante porque descubres una forma distinta de pensar el mundo, de entender el mundo y la satisfacción que te da poder ser un puente a veces de comunicación entre el mundo de los oyentes y de los sordos a través de la interpretación de la lengua de señas, pues para mí es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado. Gracias a la lengua de señas y a las posibilidades de comunicación que les da, contar con un intérprete se cuenta con una ley hace unos años, la ley Brandon, justamente de un joven sordo que entró a la universidad y pidió un intérprete. Para ejercer un derecho de tener acceso a la comunicación dentro de un aula, se establece una ley y el gobierno de Sonora tiene una ley donde se apoya a las personas sordas que estudian media superior y superior con una beca para que ellos puedan pagar a un intérprete cuando están en sus escuelas. Es un impacto que no todos los estados tienen una ley como esta. La invitación es abierta, sumémonos. Creo que las sociedades se construyen con la cooperación de todos y la cooperación de todos a veces no tiene que ser al 100% de todos. Con un poco que hagamos cada quien podemos construir una sociedad más incluyente, más justa. Al fin de cuentas todos vivimos situaciones en donde vemos necesidad de apoyo de otras personas. Entonces creo que regresar un poco a la sociedad aprendiendo a tratar a los demás, respetando, poniéndonos en el lugar del otro, siendo más empáticos, nos convierten en seres humanos mejores y obviamente y en automático convertimos una ciudad en un espacio más amable donde todos podamos convivir y aprender y crecer y estar.